Esta firma refleja los resultados de la visita y los acuerdos alcanzados, en particular la elevación de la relación bilateral a estratégica integral, resultado de la profundización de la relación en los últimos 10 años desde que los entonces presidentes en 2004 definieran el vínculo binacional como estratégico. Esto es una jerarquización, una cualificación de la relación económica que política, cultural, la adopción del Plan de Acción Conjunta 2014-2018, la firma de esta asociación integral, pasan a conformar la relación entre China y Argentina en una verdadera política de Estado. La presencia de estos nuevos actores está ayudando a reacomodar las cosas y a que países emergentes, como los que nos reunimos en Brasilia hace pocos días o ayer en la CELAC, podamos tener nuevas y mejores oportunidades. Porque sabemos que ya el mundo donde unos dominen a otros y vivan a expensas de otros no va a ser posible. El nuevo mundo es un mundo donde la cooperación y el win to win, el todos ganamos, deben ser los ejes de un nuevo modelo global. Hemos firmado importantísimos convenios. Estamos muy contentos de estar hoy aquí pudiendo aprovechar la oportunidad de la firma de estos convenios y del relanzamiento y de la profundización de esta relación. Por eso digo que esta es una etapa fundacional. Acompañan al presidente Xi Jinping más de 200 empresarios chinos. Es también imprescindible articular el esfuerzo privado de empresarios privados, chinos y empresarios argentinos, y ayudados también por el Estado chino y el Estado argentino. Porque ambos países creemos en la iniciativa privada, pero también creemos en la decisión política del Estado y en la formalización y en la, digamos, profundización de las políticas económicas que ayuden precisamente al desarrollo de los emprendimientos privados y al desarrollo de la economía. Porque en definitiva, público o privado, privado o público, lo importante es el desarrollo, el crecimiento de la economía y que ese desarrollo y ese crecimiento sea con inclusión social, que les sirva a los pueblos, que les dé capacitación, vivienda, trabajo, educación y salud. Que es la única manera, la de cualificar los recursos humanos de una sociedad y de un pueblo para poder tener prosperidad y crecimiento.